La muralla en Cienfuegos es una finca de ganado menor, aves, frutas, cultivos varios, donde Norgis Lázaro Estepe Hernández pone todo su empeño en hacerla producir diariamente. Comenzó en el 2014 y gracias a su esfuerzo y el apoyo recibido por el gobierno municipal y otros organismos, ha podido ampliar no solo la cantidad de tierras, sino propósitos consolidados y otros soñados. Hoy la finca está en un macro proyecto y hoy la finca tiene un plano general donde tengo cosas que pertenecen a la agricultura, donde tengo cosas que pertenecen a un proyecto de desarrollo local que está funcionando, que incluso ese proyecto de desarrollo local se ha llegado a llevar con bondades a otro lugar. Tenemos espacios en los mercados con el apoyo del proyecto de desarrollo local y tenemos espacios. Incluso hemos llevado hasta un proyecto de desarrollo local, hasta la playa, generándole muchos beneficios al pueblo y con un nivel de satisfacción que lo ha demostrado. Entra pavos reales, muchos gallos finos, codornices, palomas, guineos y gallinas. Sus trabajadores desde bien temprano aprovechan la jornada, guiados siempre por esos grandes deseos y empeños que Norgis le pone al trabajo. La siembra de yuca, morera, moringa, kingras, caña y otras especies destinadas a la elaboración de pienso le garantizan el desarrollo de la masa animal. Sus ventas a la cooperativa, su participación en las ferias agropecuarias y la placita arrendada en el corazón de Paraíso, comunidad a la que pertenece, dan fe de una genuina labor. ¡Gracias!